Espera Palacio, va para Rodrigo y está en el primero de Boca, viene Rodrigo, penal, 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 hay penal para Boca, se lo lleva puesto Barovero Palacio, hay penal para Boca. Llega antes Palacio, se lo lleva puesto Barovero, trata de estrenar pero ya es imposible. Es falta, es penal, más allá del salto de Palacio, de la exageración. Boca quiere ser el único puntero del campeonato, en el arco Barovero, en el despa, gol, 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 gol. Gol, de Boca, le dijo de final, Boca único puntero del campeonato, 32 minutos de este segundo tiempo, Boca le gana Huracán por 1 a 0. Lo hizo Pablo, lo hizo le dijo, Boca lidera el torneo de apertura.